El directo de hoy lo quiero centrar en lo que son los automatismos, ¿de acuerdo? Para aquellos que ya estuvisteis en el primer directo y para aquellos que no pudisteis estar pero lo visteis a través de YouTube, estos directos son sencillitos a nivel de conceptos, a nivel de explicaciones, a nivel de practicidad, a nivel de todo. La idea es hacer llegar con estos directos al máximo público posible una serie de conocimientos, una serie de vistazos rápidos a ciertos plugins o dockers o aplicaciones o configuraciones que nos pueden en muchos momentos salvar la vida en un ride o nos pueden incluso facilitar la vida, hacernosla más fácil. ¿Por qué he escogido automatismos para este segundo un ride? Este segundo directo, pues básicamente porque me parece que es una de las partes más interesantes y más básicas de un ride para la supervivencia de todos. Muchos siempre habéis hecho el comentario de que habéis probado un ride, habéis configurado un ride y os habéis olvidado de un ride. Y eso es así en gran parte por estos automatismos o por la facilidad que un ride nos da, nos ofrece para realizar muchísimas tareas y olvidarnos de ellas. copias de seguridad programadas, bueno, lo que sea. Entonces, para aquellos que todavía no se han iniciado en este mínimo en automatismos que nos permite un ride, pues este vídeo sobre todo va para ese colectivo y para los que ya lo utilizáis de normal, pues bueno, repasar un poco, por así decirlo, los fundamentos de cómo funciona, de qué herramientas nos ofrece un ride para poder hacer este tipo de automatismos y cómo ponerlos en práctica. Cuando yo hablo de automatismos no me refiero a crear autómatas, robots, no estamos hablando de robótica, estamos hablando de ejecución de procesos en segundo plano, de acuerdo, tareas que habitualmente podáis ejecutar de manera manual o que estéis haciendo de manera manual, porque maneras para hacer las cosas hay variadas, eso ya lo sabéis, pues hoy lo que vamos a darle una vuelta a esto y vamos a ver que existen opciones para que ciertas tareas repetitivas las haga un ride de manera automática, habiéndolas nosotros solo configurado una única vez y ya está, y nos olvidamos, de acuerdo. Entonces, para ello, tal como estaba anunciado en el evento, lo que vamos a ver hoy es a UserScript, que es un plugin que podemos añadir a nuestro un ride desde las Community Applications y después hablaremos de Chrome, porque hablar de UserScript es hablar de Chrome obligatoriamente, Chrome no es específico de un ride, cuando hablemos de Chrome os lo explicaré, Chrome al final es como Linux resuelve la programación de tareas, de acuerdo, aquellos que vengáis de Windows, que estéis muy activos en Windows, en Windows de toda la vida existían las tareas programadas, pues en Linux esto se llama Chrome, de acuerdo, es un demonio, en la traducción, a mí no me gusta mucho esa traducción, pero es un servicio que corre en segundo plano, por detrás, siempre ejecutado dentro de cualquier sistema Linux y que nos permite hacer estas programaciones. Entonces, vamos, lo primero que vamos a necesitar es instalar UserScript, y para ello iremos a la tienda de aplicaciones, a tienda de aplicaciones, Community Applications, como le queráis llamar, de acuerdo, y buscaremos UserScript. Vale, yo ya lo tengo instalado, obviamente, como ya tengo ciertas configuraciones en este servidor, pues no he querido desinstalarlo para no tener que volver a hacer todas las configuraciones actuales, pero podéis venir aquí y lo podréis instalar, de acuerdo, aquí donde a mí me salen opciones, a vosotros os aparecerá el botoncito de instalar como cualquier otro, de acuerdo, instaláis el plugin y ya está, esto se integra, los plugins, recordad que a diferencia de los dockers, se integran dentro de la configuración de los ajustes o herramientas de un write, de acuerdo, no es un docker, no tendremos que irlo a buscar al apartado de dockers, por lo tanto, una vez instalado el plugin, nos iremos a la parte, en este caso ajustes y en la sección de utilidades del usuario, encontraréis que tenéis este, bueno, lo que lo tendréis aquí, UserScript, vale, el pequeño iconito con el nombre, entramos, sin más, de acuerdo, y esto es el, esto es vuestro UserScript, cuando lo instaléis de serie, vendrán tres scripts que son de prueba, vale, o sea, son para hacer ciertas tareas en plan demostración, los podéis eliminar, vale, les podéis dar un repaso, pero si, si no os interesan, como yo creo que es el caso de prácticamente todos, los podéis eliminar, UserScript es muy sencillo, de acuerdo, en todo sistema operativo Linux, vosotros tenéis, con o sin entorno gráfico, vosotros, a través de la terminal, o si es entorno gráfico, a través de un editor de texto, podéis crear scripts, podéis crear esos scripts, para realizar ciertas tareas, como puede ser, a la copia, de, de unos archivos, a un directorio específico, podéis, cualquier cosa, que os podáis imaginar, vale, ese script puede ser más, o menos complejo, pero, esos scripts, ya en sí, forman parte, de ese inicio, de los automatismos, que es, la ejecución, de un documento, de un archivo, que contiene, una serie de sentencias, que vais a ejecutar, y esas sentencias, son las que el ordenador, va a ejecutar, de manera, automática, vosotros, sólo os vais a tener, que dedicar, a ejecutar ese archivo, obviamente, la programación, de ese archivo, requiere un tiempo, requiere una base, requiere unos conocimientos, sin embargo, hoy en día, eso es más fácil, encontrarlo en internet, para aquellos, que no, hayáis tocado, a día de hoy, todavía, el tema de la terminal, por ejemplo, yo os recomiendo, que poquito a poco, vayáis entrando, no hace falta, el tema de la terminal, no hace falta, que la, que os la sepáis, bueno, que sepáis utilizarla, al dedillo, o sea, todo, absolutamente todo, pero hay una serie, de comandos, que siempre son los básicos, el típico, cp de copy, mv de move, incluso un rsync, que es otra manera, de mover archivos, a mkdir, para crear carpetas, etcétera, etcétera, también están los de, los de permisos, los de, bueno, hay una serie de comandos, que digamos, que son los básicos, de supervivencia, en un write, se pueden hacer, de otras maneras, existe por ejemplo, el plugin, del file dynamics, de dynamics file manager, perdón, y desde ahí, podéis hacer todo esto, con un entorno gráfico, para los que, os encontréis cómodos, con la terminal, pues que sepáis, que lo podéis, que todo se puede hacer, por terminal, en sistemas linux, sin ir más lejos, en este tema, que va aparte, vale, ya hemos entendido, lo que es un script, es un documento, es un archivo, donde dentro, se recogen una serie, de sentencias, que son las que el sistema, va a ejecutar, nosotros solo tenemos, que decirle al sistema, estas son las sentencias, de acuerdo, sería la ejecución, de ese archivo, como funciona en un write, porque esto en linux, tú tienes ese archivo, y lo ejecutas, como funciona en un write, pues funciona a través, de user script, tú aquí, lo que creas, son esos archivos, le daríamos, para crear un nuevo script, le daríamos a, add new script, pondríamos un nombre, lo vamos a llamar, copia test, de acuerdo, ya ese archivo, ya lo tenemos creado, pero ese archivo, ahora mismo, si le damos a, edit script, lo que vamos a ver, es que está completamente vacío, a excepción, de esta pequeña sentencia, que más que una sentencia, es un, es la cabecera, de cómo empiezan, todos los scripts, en linux, de acuerdo, empiezan con, con esta parte, aquí es donde, vendría la parte, digamos, más, tediosa, es la de, la de crear, vuestro propio script, de acuerdo, existen muchos scripts, por internet, que, en los que os podéis, basar, en los que, agarraros, para crear el vuestro, lo podéis acabar, de personalizar, de acuerdo, hoy, para, para, para este directo, lo que vamos a hacer, va a ser un script, que lo vamos a hacer, aquí entre todos, vamos a hacer un script, para copiar, una serie de archivos, a un directorio, de acuerdo, en este caso, a modo de copia de seguridad, vale, y ese script, esa ejecución, la vamos a programar, con cron, vamos a hablar, antes de ponernos a, a picar código, vamos a hablar, de qué es cron, cron, como os comentaba antes, es el, es el, es el servicio, que corre en linux, para la programación, de, de tareas, de acuerdo, entonces, un cron, lo que nos va a permitir, es, decirle al sistema, definir al sistema, este script, este archivo, ejecútalo, según esta programación, vale, y, esa programación, la podemos personalizar, le podemos decir, que la ejecute, cada minuto, cada cinco minutos, a cada hora, al minuto cinco, del día tal, el, solo los días de la semana, lunes, miércoles, viernes, o solo los sábados, o, podéis personalizarlo, de muchísimas maneras, de acuerdo, obviamente, hay limitaciones, no podéis hacer un cron, con una configuración, extremadamente complicada, dando sentencias, eh, eh, contrarias a las otras, siempre hay limitaciones, pero esto nos viene pasando, de, de siempre, incluso en Windows, eh, de acuerdo, es una programación horaria, al final, no es una programación, eh, según casuísticas, es decir, si, no son condicionales, los crons, tú no puedes decirle, si esto, entonces tal, eso propiamente, es un, es un, ya, aquí ya entramos en temas de programación, más serios, vale, por lo tanto, lo que tenéis que entender, es que un cron, es una programación horaria, de ejecución, dentro del propio, eh, user script, vamos a darle aquí a cancel, dentro de la propio, del propio plugin, de user script, vais a encontrar esta columna, esta sección, vale, que ya veis que ahora, los, los dos que yo ya tenía, y el, y este tercero que hemos creado, aparece esta columna, esta columna, es el schedule, el schedule, es la programación, vale, por defecto, sale disable, es decir, un write, no va a hacer, no va a ejecutar ese archivo, eh, en ningún caso, porque está desactivada, vosotros, ya tenéis, a ciertos, eh, ciertas configuraciones, ciertos programaciones, eh, by default, como podría ser, la programación, por horas, diaria, semanal, mensual, eh, incluso podéis, llegarle a decir, al, a un write, este, este script, ejecutamelo al inicio del array, cuando yo pare el array, o, eh, at first array start only, vale, o solo el primer inicio del array, es decir, cuando tú enciendes el, el equipo, te lo ejecuta, ahora, si tú paras, si tú paras el array, y lo vuelves a iniciar, ese script no se va a ejecutar, de acuerdo, eh, esto puede ser interesante en algunos casos, esto ya dependerá mucho de, de cuáles sean vuestros scripts, y como, eh, cuál sea vuestra programación, y que, que, cuáles son vuestras necesidades, en, eh, al final, y por último, y, verdad, por último, tenemos custom, en custom, lo único, o sea, lo que nos va a permitir un write, es pasarle, una configuración específica, y dedicada, de acuerdo, cuando le deis a custom, lo que vais a ver, es que aparece, esta nueva, este nuevo textbox, aquí, a donde podréis poner, una configuración, específica, eh, para, hacer esta parte, esta configuración, específica, os podéis ayudar, de aquí, si, si os fijáis aquí, donde pone, what is cron, esto os llevará, a lo que viene siendo, una calculadora, de cron, en internet, de acuerdo, que está muy bien, yo os recomiendo, que os la miréis, y juguéis, vale, con esto podéis jugar, vamos a abrirla, vale, venís aquí, al cronitor, vale, y aquí tenéis, esto, es un ejemplo, de acuerdo, de normal, un cron, se define, por una estructura, de cinco asteriscos, de acuerdo, el ejemplo, que veíais, con ese cinco, y el cuatro, es un ejemplo, cualquiera, pero, un cron, se define, por defecto, con estos cinco asteriscos, cada asterisco, representa, un campo distinto, el primer asterisco, representa los minutos, el segundo, son las horas, el tercero, son los días, el mes, el cuarto, son los meses, y el quinto, son los días, de la semana, de acuerdo, entonces, vosotros, dependiendo el valor, que pongáis, en cada uno, de estos, de estos, campos, de estos valores, de estas secciones, del cron, como queráis decirlo, vuestra programación cambiará, de acuerdo, vamos a jugar, por ejemplo, que yo quiero, que mi cron se ejecute, cada cinco minutos, bueno, perdón, al minuto cinco, vale, o sea, o sea, no, perdón, sí, al cinco minutos, vale, pues, podéis ir poniendo valores, que queréis una programación, que os recoja, días de la semana, diferentes días de la semana, pues, os vendríais, por ejemplo, días, days, week, y podríais poner, uno, creo que esto funcionaba con comas, que siempre se me olvida, tres, y el cuatro, entonces, esto significa, era este cron, le habéis dado un resultado, un valor, que significa, cada minuto, porque, obviamente, aquí no hemos definido valores por minutos, ni nada, pero es, se ejecutaría, cada minuto, durante, todos los lunes, miércoles, y jueves, obviamente, esto, depende del escenario, puede tener sentido, o no, a lo mejor aquí, lo suyo sería poner, pues, no sé, por ejemplo, vale, cambiar el tema, las horas, lo que vosotros, al final, esto es lo que vosotros decidáis, de cómo se tiene que ejecutar vuestro cron, con esto podéis jugar, vale, esto es una web, el cronitor, aunque no lo veáis, es una web, vale, y aquí podéis jugar con lo que necesitéis, solo explicaros, que existen, programaciones cron, que no son estándar, vale, los estándares, es poner valores, de los que os aparecen, cuando picáis en cada uno de ellos, vamos a poner esto, by default, vale, cuando picáis en cada uno de ellos, estos, los valores que os aparecen aquí abajo, son los, son los, los permitidos en todos los sistemas, vale, los estándar, existen sistemas linux, no es el caso de un write, que os permiten hacer programaciones cron, con valores no estándar, por ejemplo, si picamos fuera, lo veréis, que son estos de aquí, vale, un cron al que le pongas, arroba yearly, te va a funcionar, vamos a probarlo, esto significa, a las 0000, el primer día de mes, en enero, es decir, te ejecuta, esta tarea, una vez, al año, que en este caso, como no es definido, bueno, es yearly, va definido así, pues sería, en el, el primer minuto, del primer día del año, estos arrobas, no lo intentéis en un write, no funcionan, están más que testeados, no son estándares, funcionan en otros sistemas, no en, en este caso, en un write, esta programación, la podéis hacer, utilizando los valores estándar, sí, vale, solo tenéis que jugar, con los diferentes valores, recordando, que son, cinco asteriscos, por defecto, vale, y completando vuestra programación, lo podréis tener, volvemos a un write, vale, entonces, visto como funcionan las programaciones, visto como funciona la creación, de estos scripts, vamos a hacer un script, sencillito, que todos podáis entender, si algunos tenéis, no lo sé, o utilizáis, por ejemplo, el sistema de backup, que viene en un plugin, para instalar dentro de un write, que se llama, backup, bueno, aquí aparece como backup restore app data, en las community application, creo que aparece como, CA, CA backup, vamos a mirarlo, no recuerdo el nombre, CA backup, creo que era, ah, pues no, aparece como, eso era antiguamente, app data backup restore v2, de acuerdo, por ejemplo, este plugin, este plugin, nos lo integra dentro de un write, y nos permite hacer, copias de seguridad, del app data, del usb, de las máquinas virtuales, me viene muy bien este ejemplo, perdonad, me viene muy bien este ejemplo, porque este, este plugin, no tiene en cuenta, los archivos, docker.img, y el libirt, de, de las máquinas virtuales, que están dentro de la carpeta de system, o de domain, ahora no lo recuerdo, aquí este plugin, lo podéis configurar, para que os haga, en vuestra ruta, pues os haga la copia, de todo vuestro app data, del usb, que es una, está deprecated, desde que existe el un write, el plugin de un write.net, pero, lo podéis seguir haciendo, copias de seguridad, de vuestro usb, y de las máquinas virtuales, que le falta, a este programa, le falta poder copiar, esos archivos extras, entonces, lo que vamos a hacer hoy, como caso práctico, es complementar, este, este plugin, de backups, lo vamos a complementar, con user script, copiando esos archivos, que no podemos incluir, en esas copias, copiándolos nosotros, directamente a mano, ¿cómo lo vamos a hacer? pues, con el que ya hemos creado, vamos a ponernos a programar, ¿vale? vamos a hacerlo sencillo, para que todos lo entendáis, ¿de acuerdo? en este caso, yo lo que quiero hacer, es una copia, que vaya, de un directorio, a otro, ¿vale? esto en linux, es un comando, que es cp, o podéis también utilizar, irresin, como os sentáis más cómodos, vamos a utilizar cp, que es mucho más sencillo, ¿de acuerdo? y este cp, lo que va a hacer, es copiar, esos archivos, que a mí, me faltan, copiarlos, dentro de, la carpeta, de un pool de discos, que yo tengo, llamado packet, para hacer esto, ya me he dejado, una terminal aquí abierta, vamos a primero, voy a navegar, para buscar, donde están esos archivos, que es algo que vamos a necesitar, para los que no estáis, muy puestos en la terminal, fijaos bien, todo lo que voy a ir ejecutando, ¿de acuerdo? vamos a empezar, voy a hacer un clear, para que no se vea, nada anterior, y no lie, lo primero, para navegar, usaríamos cd, ¿vale? para, esto nos permite ir, navegando por las carpetas, la primera carpeta, donde tenemos todos los discos, o todos los shares, que tenemos creados, sería, MNT, ¿de acuerdo? es como la carpeta, es como la raíz, de donde empieza todo, donde empiezan todos nuestros datos, hay otras raíces, de la memoria RAM, o del USB, que son otras carpetas, la que nos va a interesar, en estos momentos, es MNT, dentro de MNT, si hacéis una doble tabulación, con el teclado, os van a aparecer, todo lo que existe dentro de MNT, y os va a volver a dejar, esto tal como lo teníais, de tal manera, que tú ahora puedes ver, a qué carpeta necesitas acceder, y seguir escribiendo esa ruta, no necesitas tenerlo memorizado, ¿vale? que esto es lo que mucha gente piensa, decir, hola, y ahora la siguiente carpeta, ¿cuál era? pues, hacéis doble tabulación, y os aparece, en este caso, yo voy a ir al, yo voy a ir a caché, que es donde tengo esos archivos, que quiero copiar, vuelvo a hacer una doble tabulación, y me da las cuatro carpetas, que tengo allí dentro, si no recuerdo mal, lo que a mí me interesa, está dentro de System, doble tabulador, y aquí tengo las carpetas, de Docker y Libre, que, si no me equivoco, dentro de Docker, estará el docker.img, aquí lo tenéis, si tiro para atrás, y escribo ahora, Libre, y hago doble tabulación, también tengo el Libre.img, vale, estos archivos, son los que yo quiero, y que no están contemplados, en ese plugin, pues, voy a hacer una navegación, hasta aquí, voy a hacer un ls, que es para ver, ahora sí, de manera definitiva, el contenido de esa carpeta, y veo que están las dos, voy a hacer una navegación, un poco más profunda, hasta Docker, voy a hacer un ls, y veo que está ese, archivo docker.img, muy bien, lo que vamos a hacer a continuación, es, ahora sí, vamos a memorizar un poco, o saber, ahora que ya lo sabemos, esta ruta, mnt, caché, system, docker, nos vamos a volver, a un write, donde lo tengo, aquí estás, vale, y lo que le vamos a decir, es muy sencillo, es, copiar, mnt, mnt, caché, aquí la tabulación no funciona, porque esto es como un editor de textos, no es una terminal, aunque lo parezca, estamos editando, un, un, para, para que os hagáis una idea, una especie de txt, de acuerdo, es, es, es un, es un archivo, entonces vamos a ir a mnt, caché, también lo que podéis hacer, obviamente, es, copiar, seleccionáis todo, lo de, lo de, lo que os aparece en la terminal, volvéis aquí, y lo pegáis, de acuerdo, que es más sencillo, os enseño, pues todas las maneras, entonces vamos a copiar, el contenido de esta carpeta, por defecto, en, en sistemas linux, cuando, hacéis una copia, de una carpeta, y acaba, en, en esa barra, lo que os va a copiar, y no escribís nada más a continuación, no ponéis el nombre de un archivo específico, o, o, o archivos, lo que os va a copiar, es toda la carpeta, en este caso, docker, yo no quiero copiar, la carpeta docker, solo quiero copiar, el archivo que hay dentro, entonces, tengo dos maneras de hacerlo, o poner aquí, escribir, docker.img, creo que se llamaba, docker.img, ahí lo tengo, vale, puedo dejarlo así, o, si esta carpeta contiene, diferentes archivos, o otras carpetas, lo que podemos hacer también, es poner un asterisco, ¿qué significa esto? El asterisco significa, que se come todo lo que hay dentro, es decir, con esta sentencia, lo que le estamos diciendo, es copiar, todo lo que hay, detrás de esa carpeta docker, o sea, que va a copiar el docker.img, y si tenemos otros archivos o carpetas, lo va a copiar igual, la única cosa, que tenéis que tener en cuenta, es que, necesitáis, aplicar recursividad, es decir, cuando estáis haciendo copias de archivos, es un archivo, eso está perfecto, copias y punto, ¿qué pasa cuando, necesitáis copiar, rutas que contienen carpetas, con sus archivos, necesitáis decirle, especificarle, a ese comando, que lo que quieres, es que te copie la carpeta, más todo lo que hay dentro, entonces, le tienes que poner, este comando, menos r, que es de recursividad, ¿vale? para que copie, todo lo que haya, en profundidad, entonces, os copiará, si tuvieseis una carpeta, con diferentes archivos dentro, o otras carpetas, con sus respectivos archivos, os lo copiaría todo, tal cual lo tenéis en Linux, sin más, perfecto, con esto, ya tenemos definido, el comando, que es copia, de manera recursiva, yo en este caso, no lo necesitaría, porque es solo un archivo, pero lo voy a dejar, no importa, y es todo lo que haya dentro, de la carpeta docker, pero, si sois un poco abiertos, tendréis que estar ahora, pensando, vale, pero, ¿cómo le digo el donde? porque ya sé, lo que le estoy diciendo, que me copie, pero necesito especificar, el donde, pues muy sencillo, una vez, habéis escrito, vuestro archivo, o habéis puesto el asterisco, o lo que os interese, dejáis un espacio, y a continuación, copiáis, o sea, empezáis a escribir, la ruta de destino, es decir, la sentencia, en este caso, sería, comando, con sus respectivos flags, como el menos r, origen, espacio, destino, sencillo, no tiene, no tiene mayor misterio, vamos a ver el, el destino, en este caso, vamos a hacer, otro clear, para limpiar, y vamos a navegar, vamos a mnt, en este caso, el destino, yo lo tengo, en un pool de dos discos, llamado backups, por lo tanto, que es lo primero que veis aquí, vamos a ir a backups, hago una doble tabulación, tengo dos carpetas, porque tengo dos servidores, y en estos discos de backup, de manera separada, estoy copiando, pues toda la información, de los dos servidores, en este caso, estamos trabajando sobre Ares, y aquí, si tabuláis, ya habéis puesto, que me ha puesto, el BKP, porque todas las carpetas, que tengo dentro, contienen BKP, que es de backup, para saber que estas carpetas, son de backup, y tengo las de backup, de app data, backup de usb, y backup de bms, en este caso, yo no voy a utilizar, ninguna de estas tres carpetas, para copiar ese docker.img, lo voy a dejar directamente, en la raíz, porque es un archivo suelto, por lo tanto, la única ruta, que me interesa, es esta, es la que llega, hasta aquí, vale, vamos a ver, esto, y lo copiamos, entonces, ya lo tendríamos, de acuerdo, repasamos el comando, cp, copiar, el flag, menos r, recursividad, origen, espacio, destino, fin, ya lo tenemos, este script, ya lo tenemos, le podemos dar, a guardar cambios, os explico, otra cosita, antes de ejecutarlo, aquí, estáis viendo, en user script, que os aparecen, dos columnas, con botoncitos, una que es para ejecutar, el script, y otra que es para ejecutarlo, en segundo plano, vale, in background, es por detrás, es decir, tú te olvidas, le das, y eso lo ejecuta un write, y tú puedes cambiar de pestaña, lo que tú necesites, en programación de scripts, existe, otro, otro método, aquí un write, te lo facilita, con el, con estos dos botones, de una manera, sublime, pero vosotros, en vuestro propio script, podéis, poner un carácter, que en este caso es, al final de vuestra sentencia, dejáis un espacio, y ponéis el ant, no sé si lo estáis viendo muy bien, porque mi pantalla es un poco, pero mira, voy a ampliar un poco el tamaño, que creo que lo tendría que haber hecho antes, vale, tendríais que poner, este, este ant, ¿qué significa este ant, al final de un script? Directamente, ejecutes esto como lo ejecutes, al contener, este carácter aquí, lo voy a ejecutar en, en segundo plano, siempre, a mí me gusta, mucho ponerlos, porque normalmente, todos mis automatismos, todos mis scripts, suelen ser, tareas para ejecutar, en segundo plano, porque no suelen ser, tareas, que se hagan así, en plan rápido, sino que suelen tardar, estamos hablando de copias de, de seguridad, de ciertos datos, entonces, si algún día, quiero venir, a user script, y ejecutarlo manualmente, lo puedo hacer, tengo el botón de, de, en background, pero, de por sí, yo quiero que esto, un write, lo ejecute en background, vale, que ejecute tantas, tantas tareas, en background, como, como yo quiera, vale, entonces, le voy a poner siempre, este, 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 and, le damos a save changes, que grande se ve ahora, bueno, ya lo tenemos, ahora sí que para mí, ese script, está, está del todo, está, fetén, vamos a hacer una programación, como, esto iba de automatismos, pues, hemos hecho esto, se ha explicado lo que era el cron, ahora vamos a ponerlo todo en marcha, para ello, le vamos a hacer una programación custom, porque yo el array, ya lo tengo iniciado, no tiene sentido, que intente hacer ahora, una programación, del rollo, al, a la ejecución de, del array, no, vale, vamos a hacerlo, custom, vamos a ir, a la página de, que hemos visto antes, y, le vamos a hacer una programación, dejadme ver que hora es ahora, las 12 y 38, pues, vamos a poner una programación, para que sea en, en unos minutos, vamos a ver, minuto, pues, vamos a ver, es un i39, vamos a poner, hay 42, a ver, eso me ha quedado así paradito, vamos a poner, que sea, hay 42, vale, a que hora, vamos a poner, que sea a las 12, vale, a las 12, 42, ya estáis viendo aquí, porque si os veis, mi reloj pone 39, vamos a ver si, llego a tiempo, hay 41, lo voy a dejar así, el resto, ahora mismo, no me interesa, vale, voy a quitarle un poco de zoom, ahí está, y le vamos a dar apply, ya está, schedule, apply, que significa esto, que ahora, todos los cambios, que hayáis hecho sobre vuestro script, el que acabáis de crear, o si habéis modificado varios, en, durante esa sesión, le dais apply, y eso se aplica, y chimpún, vale, ahora, ahora ya está, entonces, esta programación, ya está guardada, y ya está programada, en vuestro UnWrite, de tal manera, que, espera, vamos a quitarle, vamos a hacer un F11, dentro de exactamente, un minuto, acaba de cambiar, y 40, vamos a revisar, que esta tarea, se realice, de acuerdo, vamos a ver, que aparecen unos botoncitos, vamos a ver, con un htop, por la terminal, realmente, que estemos viendo, ese proceso en ejecución, que es la copia, y vamos a revisar, después, que ese archivo, docker.img, realmente, se está copiando, y se está copiando bien, hasta aquí, yo creo, que está todo, bastante, clarito, es la parte, digamos, más básica, de entender, que es user script, el potencial que tiene, user script, y el potencial que tiene, la programación con cron, dentro de un write, vale, en linux, esta programación, no es tan sencilla, o sea, tienes que editar, el archivo, que se llama el crontab, entrar, por comandos, hacer esa programación, todo por comandos, etcétera, 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 un write, es una maravilla, en este sentido, para que os iniciéis, con el mundo del script, el mundo de los automatismos, y las programaciones horarias con cron, bueno, horarias, o semanales, o lo que sea, pero programaciones al final, son horarias, en cualquier momento, decir que esto funciona, en cualquier entorno, un write, es decir, ni user script, ni cron, son propios, de la 6.11.1, vale, que no necesitáis estar, en la última versión, si todavía tenéis servidores, de un write, en la 6.9, o 6.10, si estáis en la 6.8, yo os recomendaría, ir migrando, pues que sepáis, que esto os funcionará igual, vale, o sea, es algo, es un básico, ya son i41, perfecto, vamos a, vamos a venir aquí, a la terminal, y vamos a hacer un htop, venga, y aquí en htop, fijaos, que aquí está mi comando, no sé si lo veréis, no sé si puedo ampliar, mira, también puedo ampliar, este de aquí, cp-r, docker.img, yo he puesto un asterisco, pero me lo ha cogido directamente, lo que sea ya el proceso de ejecución, como docker.img, porque es lo que está haciendo ahora, me está copiando este archivo, igualmente era el único que había, y me lo está copiando en esta ruta, vale, tiene un consumo de 16, de 15% de CPU, etcétera, etcétera, ¿vale? Perfecto, es decir, lo hemos hecho bien, vamos a verlo dentro de un write, vamos a ver cómo se ve esto, ¿no? Lo podemos mirar de dos maneras, podemos por ejemplo venir, vamos a venir a compartido, vamos a venir a... ¿dónde estoy? Ah, aquí, que no lo veía, perdón, estoy un poco ciego, ah, perdón, me he equivocado, Ares, aquí, vamos a utilizar el plugin de Dynamics File Manager, ¿vale? Lo que acabo de hacer es entrar con este plugin, nos permite hacer una navegación y nos aporta pues todos los botoncitos, la navegación siempre está disponible, tengáis el plugin o no, pero si tenéis el plugin de Dynamics File Manager os permitirá además pues hacer directamente operaciones sobre el entorno gráfico, buscar, eliminar, copiar, mover, renombrar, propietario, permisos, bla, 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 bla. En este caso veis este archivo docker.img, lo está haciendo, en este caso lo está copiando como root porque por defecto todas las tareas que ejecuta un write las ejecuta con el usuario root, lleva ya un tamaño de 18 gigas copiados, es un archivo que diría que pesa bastante más y vamos haciendo un refresco, ¿veis? Ahora ya pesa 24,5, irá subiendo, creo que el mío ocupa no más, son unos 40 y algo de gigas, ¿vale? Pues con esta sencilla tarea acabo de resolver una, no vamos a decir un problema, pero sí a lo mejor una carencia que tenía esa aplicación de backups, ese script, perdón, plugin de backup que se integra dentro de un write para hacer copias del app data, del USB, de las máquinas virtuales, no copia por ejemplo el .docker.img, pues bueno, que sepáis que lo que hemos hecho súper sencillo, os permitirá hacer esas copias, ¿vale? Podéis complicaros más la vida, podéis hacer copias y podéis hacer copias guardando la versión anterior, que cada, que las versiones más antiguas de X días os las elimine. Todo eso lo podéis programar, es decir, el límite no lo pone la tecnología habitualmente, lo ponéis vosotros, ¿vale? Podéis curraros archivos súper, súper pros para hacer este tipo de tareas y dejarlo niquelado, ¿vale? Hoy al final hemos visto pues algo que era pues bastante así sencillito. Si os fijáis, además va copiando como un tiro. Esto depende también de vuestro escenario, pero bueno, mis discos de backup no dejan de ser discos mecánicos, en este caso es un pull write 1 de 4 teras cada disco, los tengo por aquí, y vamos a poner esta vista, pues mira, está copiando unos 130 megas por segundo teniendo en cuenta que tiene que copiar y tiene que replicarlo en el segundo disco. La transferencia total, pues está bien, yo creo que es acorde, picos de 307, pues está muy bien. Bueno, yo creo que hasta aquí podemos leer, hemos visto User Script, hemos visto Chrome, hemos visto un caso práctico con ese contenedor de copias de seguridad. No es trivial el porqué he escogido esa aplicación, ese plugin de copias de seguridad. Con ello lo que os quiero transmitir, aparte de esta retransmisión, es que ni paridad ni write es backup, ¿vale? Un sistema de paridad y un sistema write os permiten la recuperación de datos en caso de fallo de alguno de los discos de una manera sencilla. Pero en cualquier momento pueden petar todos los discos o pueden petar X discos por una subida de tensión, cualquier cosa, y ahí sí o sí vais a tener que tirar de backup. Por lo tanto, no os fiéis nunca de un write o de una paridad. Las copias de seguridad son muy importantes. ¿De acuerdo? Eso, Eugenie, es el que siempre está recordándolo con su regla del 3... Bueno, no es su regla, es la que existe, pero siempre os recuerda la regla del 3-2-1. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que en la medida de lo posible todos esos puntos del 3-2-1 los podáis tener y los podéis ejecutar. ¿De acuerdo? Yo lo doy por finalizado aquí. Entonces ahora si tenéis dudas, preguntas o queréis que veamos algún ejemplo o alguna aplicación sobre vuestros casos, pues es el momento. Podéis ir desmonteando uno por uno y vamos mirando. Bueno, pues inicio la oportunidad de intervenir. No sin antes agradecerte, agradecerte a la iniciativa de poder haber iniciado estas entradas que hacemos en directo dentro del grupo, porque realmente es una de las cuestiones que facilita realmente el estar dentro de Discord. Seguramente estamos evidenciando que la plataforma de Discord nos permitirá en un futuro, hacia adelante ya después de haber salido de Telegram, nos permitirá en un momento dado poder estar más cerca de la comunidad de OnRiders. Y es una muy buena forma y un buen ejemplo el hecho de que el estar dentro ya de esta nueva plataforma de Discord, como he dicho antes, permitirá estar más cerca de la comunidad y tener ese acercamiento que es necesario en el hecho de poder evidenciar y ejecutar diferentes dudas que tengamos a nivel del día a día, porque cada día estamos teniendo mayor número de entradas de nuevos miembros. Y quería manifestarlo antes de que el resto de que estamos aquí ahora mismo conectados, pues pudiéramos intervenir. Por tanto, lo dicho, gracias Ezra por esta iniciativa, porque seguramente es muy bienvenida. Gracias. Nada, esto es para la comunidad. Esto es gracias a ellos. Pues entonces pregunto yo una cosita. Primero, gracias Ezra, pues realmente, o sea, por el tutorial y demás, la verdad que a mí me ha sido bastante útil, he aprendido unas cositas que las voy a poner en práctica. Y la única duda creo que tengo es que creo que, porque no la he visto hasta ahora, no lo he leído en los chats y demás, ¿cuál es la regla de Eugenio de 3-2-1? No tengo idea. Bueno, pues Eugenio te lo va a explicar ahora perfectísimamente bien. Bueno, básicamente lo que ejemplamos un momento dado y decimos con esa regla 3-2-1 es que las copias de seguridad evidentemente es la salvaguarda de nuestros datos. No tenemos que caer en la tentación de creernos que el hecho de generar nuestros propios array dentro de un array ya es un símil de una copia de seguridad. Nada más lejano de esto, ¿vale? Nuestros servidores de un array lo que hacen es ubicar nuestros datos, nuestra información principal dentro de los discos duros. Pero al margen de esto, como muy bien ha dicho Ezra, pueden existir diferentes situaciones y casuísticas en las cuales un problema eléctrico, un problema mecánico o el simple hecho de un error humano, que siempre decimos que al final de la cadena las personas, los humanos, somos los que cometemos errores, pueden dar pie a la necesidad de tener una salvaguarda, que es una copia de seguridad de datos. Esta copia de seguridad de datos y en lo que se pone como ejemplo en la regla 3.2.1 es la siguiente. De todo dato, de todo archivo, de toda información importante, tiene que haber tres copias de seguridad. Tiene que haber tres versiones de los propios archivos. Por tanto, 3.2.1 nos dice que tenemos que tener tres copias de seguridad en dos espacios distintos y una de ellas fuera de nuestro ámbito. ¿Esto cómo lo traducimos? Lo traducimos que de cada archivo tiene que haber tres copias. La primera, la propia que está ubicada en nuestro servidor de un array. La segunda copia que tiene que estar ubicada fuera de nuestro servidor un array, como por ejemplo, otra máquina dedicada o un disco duro dedicado fuera de nuestro array y la tercera copia ubicada también fuera de nuestro array, pero más allá de nuestro ámbito residencial. Llámese un servidor que tengamos ubicado o un servicio que tengamos ubicado en la nube, en una nube pública, en un espacio repositorio público, con lo cual garantizamos que cualquier archivo que nosotros modifiquemos en el día a día de nuestro uso de nuestros datos, deberá tener una salvaguarda. Repito, 3.2.1 significa tres copias de seguridad de los archivos en dos ámbitos distintos y una de ellas ubicada fuera de nuestro ámbito cercano, que es nuestra residencia, nuestro hogar. De ahí el 3.2.1. Y de ahí también la vital importancia de mantener y de implementar esta regla de oro, que lo que nos sirve básicamente es que en cualquier situación, como muy bien ha dicho Ezra, de un tema eléctrico, un tema mecánico o, como he manifestado, un error humano, podamos recuperar esa información vía cualquier método de recuperación de datos. Ya me sé cómo podría ser, en este caso, la aplicación de un script que tengamos nosotros ubicado dentro de un write que permite traspasar esa información fuera del ámbito del propio servidor o cualquier software que nos permita gestionar las propias copias de seguridad. Por tanto, siempre, como muy bien dice Ezra, somos cansinos. No solo yo somos cansinos a la hora de recordar que el array de discos, nuestro servidor de datos, en este caso un write, no es nuestra copia de seguridad. Es nuestra ubicación de datos. Pero forma parte de nuestra responsabilidad personal como gestores de nuestros propios servidores es el mantener una buena política de copias de seguridad y, en este caso, aplicando de esta forma tan sencilla que es recordando la regla de oro del 3-2-1. Ah, entiendo, entiendo. Bueno, pues nada, está clarísimo. Y nada, yo ya no tengo mucho más que añadir. Muchísimas gracias por todo, chicos. Y, oye, la verdad que me ha gustado bastante. Ah, y contacto conmigo. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Venga, más preguntitas, chicos. Animaos. Alguien que tenga alguna duda o tenga un caso y quiera comentarlo, por si le podemos echar una manita. Y si no, pues no. Le daremos el directo por finalizado y gracias por venir. Si nadie tiene una pregunta, no sé si puedo hacer otra. Puedes hacer las que necesites. Venga, va, dispara. Es posible crear un script en el cual se ejecute en un momento en el que, por ejemplo, pongas un pendrive. Vamos a poner que quiero hacer un poco de backup. O sea, tengo el server, ¿vale? O sea, tengo el URL y demás. Y quiero que el script se ejecute todos los datos en el que yo ponga, voy a poner un ejemplo, un disco duro externo. Y quiero que me copie como, por ejemplo, lo que has hecho tú. Copiar el docker.image a ese disco duro. ¿Es posible hacerlo? Eso es un condicional. Eso es un condicional. ¿Vale? Entonces, a ver, estoy abriendo el chat porque... Pensaba que había mensajes. A ver, eso es un condicional para empezar. Entonces, un condicional es difícil de programar. Tienes que entender que ahí entran en juego muchas variables. Es decir, que un write, probablemente que un write tenga que hacer detección horaria de lecturas, a lo mejor de ver si encuentra o no un dispositivo. Es decir, poder se puede. Las cosas como son. Ahora, no es algo ya tan trivial o tan directo que es una sentencia. Lo primero que tienes que hacer es que un write sepa que eso está conectado. Normalmente un write lo sabe, pero el script no. La ejecución no sabe que eso está. Entonces, podrías llegar a hacer un script que haga consultas a un write de ver si un dispositivo está. Por ejemplo, el listarlo. Si ese dispositivo te lo detecta, ese dispositivo está, entonces que automáticamente haga un... Lance una siguiente sentencia. ¿Qué pasa? Que esto estamos entrando en condicionales. Aquí obviamente es un tema ya de programación. Porque son los típicos if en programación o de otra manera. Es si esto es así, hazme esto. Pero si esto no es así, no hagas nada. Entonces, esto es lo que explicaba en el directo. Cuando hablamos de user script, cuando hablamos de cron, son ejecuciones de sentencias por programación horaria, no de condicionales. Si hablamos de condicionales, hablamos de programación. Si hablamos de programación, hablamos de ejecución de programas, no de scripts. Quiero recalcar la diferencia entre script y un programa. Un programa puede ser un exe, puede ser un script, también puede ser un script, un .sh, que se ejecute. Ese programa tú lo ejecutes con una ejecución en user script. Quiere decir, un programa se puede ejecutar en user script. Pero hablamos de una programación más complicada. No es únicamente un script de ejecuta una sentencia. Estamos hablando de otro tipo de programación. Y aquí hay muchos lenguajes de programación. Tienes los lenguajes básicos de programación para scripting, que es el Bash. Te puedes ir por C, C++, C Sharp, Java, JavaScript. Quiero decir, lenguajes de programación, hay Python, hay un montón. Bueno, a lo mejor no son tan montón, pero hay muchos y variados. Entonces, dependiendo de tu casuística, vas a necesitar controlar alguno de ellos y hacerte tus propios programas. Tus propios programas con estos if pueden ser mismamente ejecutados en user script. Probablemente, no deja de ser una ejecución de una serie de archivos con una programación. Pero esa programación, sí o sí, va a ser horaria o manual. Ahora, si tú haces una programación interna a nivel de script con esos condicionales, y tú lanzas ese script que se lance cada cinco minutos, ese script se va a ir lanzando cada cinco minutos. Y cuando la condición se cumpla, ese script se ejecutará. Pero lo que quiero que entendáis es que no se ejecutará, según la programación del cron, el contenido dentro del script, sino que se ejecutará el script en sí, contenga lo que contenga. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Nada de nada. Nadie tiene ninguna duda, ningún comentario, nada que quiera preguntar. ¿Ha quedado todo claro? Quiero pensar que sí, si no decís nada, quiero pensar que sí. O que no tenéis micro, pero si no tenéis micro, que sepáis que tenéis en la esquina superior derecha de este canal, tenéis el iconito del chat, podéis abrirlo y podéis escribir vuestras dudas también. ¿De acuerdo? No hace falta que tengáis micro y que habléis, podéis escribirlo. De todas formas, también entendemos que en un momento dado dudas pueden existir. ¿Por qué? Porque la aplicación de este streaming que ha hecho, de este directo que ha hecho Ezra, en aplicación de cada uno de los miles y miles de escenarios distintos que podemos encontrar. Porque recordemos que cada servidor de un RAID es un mundo aparte y evidentemente las necesidades de cada uno de nosotros seguramente son totalmente unipersonales. Si algo hemos querido explicar y manifestar es la posibilidad de poder utilizar ciertas herramientas que tenemos a nuestro alcance dentro de un RAID, instalando diferentes, en este caso, diferentes plugins, pero también entendemos que una vez hagáis o hayáis interiorizado estas explicaciones, pues seguramente pueden surgir dudas y todo, y que en momento dado esas dudas no las manifestéis en el directo, seguramente que en el transcurso de los próximos días, cuando hayáis, como digo, interiorizado estas explicaciones, pues pueden surgir dudas y os alentamos y os acompañamos para que en el grupo general, pues podáis manifestar cualquier duda posterior a este directo y que seguramente os daremos puntual respuesta a medida que vayamos recibiéndolas. Efectivamente. Ya como traca final, que sepáis... Gracias, Ezra, por el directo, mucho ruido de fondo aquí, si no te lo decía por el micro. No te preocupes, Zorgin. Me alegro que te haya gustado. Bueno, como comentaba, como traca final, no es una traca, se ha dicho, estos directos son grabados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, será publicado en cuanto... Hay un mínimo de edición, muy poco, pero en cuanto se pueda, se va a publicar y lo vais a poder ver las veces que queráis en bucle en YouTube, ¿de acuerdo? Es decir, esto no queda aquí, solo en vuestra retina. Esto queda grabado y lo vais a poder repetir las veces que necesitéis. Así que nada, como veo que no hay más preguntas, pues muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí en este directo, que sé que es festivo, que no son las mejores horas, pero bueno, los que habéis estado, espero que os haya sido de utilidad y estad atentos en Discord, porque iremos, dado el éxito de los dos primeros, iremos haciendo más directos, que yo creo que son bastante... Sí, de 30 a 45 minutitos, que es bastante bien, y así podemos ir todos repasando un poquito todo lo que nos permite un ride y descubriendo un ride. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.